hola hola buenos días buenas tardes por donde quiera que se encuentre en el lugar donde se encuentran viendo miren lo que voy a hacer ahora voy a hacer unos tacos sudados tacos de canasta y pero antes voy a hacer la salsita aquí tengo aquí tengo ya asando mis filitos los voy a asar y de allí de asados voy a freír todavía aparte aquí tengo los ingredientes ya hice los frijolitos porque voy a ponerle frijolitos a los tacos y aquí tengo las papas que le voy a poner chorizo los tacos sudados también se hacen de chicharrón con chicharrón salsita verde pero esta vez voy a hacer así con chorizo con chorizo con papas y con unos frijolitos también ahí voy a hacer la salsita primero para que esté lista la salsa y también voy a poner a asar chile del otro de teñir para ponerle a los tacos ok así paso a paso vamos haciendo esto a ver cómo nos sale bueno miren aquí va quedando ya listo mi salsita se le echa un poquito de aceite para que miren aparte de que se están asando se van a freír y aquí tengo los chiles que van a colorar los tacos ok esto los chiles aparte las voy a echar con aceite a que se muelan ok y aquí voy a hacer mi salsita rica miren miren aquí les muestro acá la salsita ok ya voy a echar mi salsita rica miren aparte de que se aclaron los perió un poquito para que agarren un sabor así salió mi salsita miren así martajado no tan molido y en leche este cebollita cam fry y de che cilantro y ya están listos para los tacos que voy a hacer también se le puede agregar un poquito de aguacate pero no así estás también lo voy a hacer ok salió picosita deliciosa bueno ya tengo la salsa ahorita vamos a hacer los tacos ok miren amigos amigas aquí ya tengo ya listo los tacos ya de canasta aquí ya tengo viviendo lo que es el aceite vamos a echarle todo aquí lo que se vaya cociendo ok miren hice uno de encontré chicharrón y esos chicharrón con con este chicharrón con más esto ya pone atención aquí tenemos que dice unos chicharrón con frijolitos y este papá con chorizo y ahorita aquí estamos poniéndole miren qué delicioso está quedando vamos a ponerle a cebollita porque me gusta la cebolla y estos chicharrón con frijolitos y estos tacos van a estar dentro de una hora a dos horas ok les voy a mostrar al ratito cómo quedaron mis taquitos ok miren nomás ahí está papá qué chicharrón con frijolitos ahí solito se va a hacer los taquitos miren ahí está ok ahora lo vamos a tapar ok que quede bien tapadito a ver permíteme miren ya los tapé bien ahora si no tienen servilleta pues usen una toalla si no hay una cobija pero me quieren ir con bien tapaditos es muy payaso ¿verdad? hacemos esperar una hora hora y media ok y luego les muestro cómo quedaron mis tacos ok bueno pues esperemos un ratito verdad y ahorita les muestro cómo quedaron estos tacos de canasta bueno pues aquí vamos a destapar la olla de los taquitos de canasta a ver cómo quedaron este ahorita estoy grabando así con la cámara sin tripié porque no tengo tripié no me ha llegado el tripié a ver vamos a ver ay Dios mío santo y la Virgen Santísima de Guadalupe y el santo papa que se encuentra en Roma a ver cómo salió eh miren nomás miren nomás a ver aquí está yo estoy destapando que esto debe quedar bien tapadito miren ahí está ahora vamos a poner el primer el primer taquito es de vamos a ver eh ah no son dos tacos a ver el primer taco es de frijoles con frijoles con chicharrón este chicharrón ya estoy pasando hasta saliva y el segundo taco a ver de que es eh ah este es de chorizo con con papa y cake miren pues así así salieron mis taquitos vamos a agarrar otra ay cabrón están calientes ya hace una hora dos horas están calientes miren los tacos de canasta y los tengo ya de que cierro cierro aquí hice como unos 30 40 tacos porque si me hace que más tacos de canasta y vamos a echarle la salsita que hice ese rato miren que hice la salsa hace dos horas ya vieron como la hice voy a ponerme salsita aquí salsita aquí también voy a poner más salsita en este taco y ya estoy pasando saliva también suavecito amigos bien suavecito tener estos tacos de canasta o tacos sudados no sé cómo le llamen por allá en otros lados y pues le vamos a probar de chicharroncito aquí está en medio este tacos de chicharrón y así me los impino y no es una delicia miren este es el de frijoles con chicharrón prensado miren de chicharrón y no no Dios mío Dios mío Santo esto está delicioso amigos dejele pongo dejele pongo este este cebollita eh miren cebollita Y sigamos otra vez Y hay como 40 o 50 tacos aquí Que bárbaro Miren Aquí están los tacos de canasta Nada más que no se alcanza a mirar Lo que está hasta el fondo Tacos de canasta O tacos sudados Como le quieren ver Bueno pues me despido Y cuídense mucho Ya hice mis tacos de canasta Salieron deliciosos Con un café ahorita O una soda bien fría De la soda negra Y pues ahí nos vemos Y cuídense bastante Y nos vemos Ay Dios mío santo Bueno adiós Cuídense mucho Nos vemos para la próxima Ok bye